Y vamos con los que realmente saben, en este caso de deportes. Bienvenida Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te voy a dar un beso, vos siempre lo mismo. Me cruzo delante de Joaquín para saludarte. Gracias por venir. Qué linda es tu medalla. Qué linda. Muy linda. Y contame qué es esto que trajiste, esta placa preciosa que vemos ahí. Es un reconocimiento que nos entregó el lunes Juan Sebastian Verón, el presidente del club. A mí y a Matías Alvaracín, un chico que hace gestación, que también fue a Toronto y ganó medalla de plata. Bien. Nos decía Joaquín, formás parte de la selección de Humboldt. Sí. Lo cual me imagino debe ser también un orgullo, porque cuando uno integra a un seleccionado, cuando uno trabaja en conjunto y en equipo con otros compañeros, amigos y demás, todo es un esfuerzo en el que hay que poner una voluntad enorme para que eso funcione. Sí, la verdad que sí. Es algo que, bueno, que si bien uno espera mucho del compañero, también tiene un compromiso, no solamente con uno solo, sino con el resto de sus compañeras. Y eso hace que, bueno, que sea un poco más importante, digamos. Claro, claro. Yo quiero consultar y de paso contarte, la selección de Humboldt se hace en llamar la garra argentina, así como el alma, aquellos que forman parte de la selección de básquetbol. Y acá tenemos a Rocío La Roca Campigli. Ahora le voy a hacer contar la historia de por qué le dicen así y, por supuesto, va a contar a todos los bonaerenses sus inicios. Quiero que cuentes esa historia, quiero que cuentes cómo iniciaste este camino en el Humboldt. Hay una historia ahí de los Juegos Bonaerenses que también sirvió como medida y, por supuesto, también el colegio. Quiero que nos cuentes cómo comenzó este camino. Yo empecé de muy chiquita jugando a uno en el colegio, en educación física. En el colegio se especializa en Humboldt, en bole. Y, bueno, empecé jugando a los bonaerenses con el colegio. Después fue un profesor al colegio y puse una escuelita extracurricular de Humboldt. Él era de entrenador en el club. Y, bueno, jugué un par de años con él, también jugué a los bonaerenses con él. Y a fines del 2007, que fue mi último bonaerense, me dijo que si quería estar invitada al club, a jugar en el club, que era una buena oportunidad porque iba a tener competencia todos los fines de semana y eso iba a mejorar un montón. Así que en marzo del 2008 fui a arrancar un juego con el club y ya en el 2009 empecé a entrenar con la selección. ¿Qué maravilla? ¿Por qué la roca? La roca es, bueno, fue un apodo. Es brava, hay que enfrentarla, digo. Hay que enfrentarla dentro de la cancha. Dentro de la cancha, acá mirá lo bien que se la ve divina, simpaticísima, sonriente. Fue un apodo que me puso un periodista, Román Bravo, en el relato de un partido el año pasado, a fines del año pasado. Y, bueno, en las circunstancias del partido, digo, que me nombraron mucho y, bueno, cómo estaba jugando también. Así que un poco con el juego de palabras de decir rock and pigli, rock and pigli, quedó ahí roca. Claro, claro. Así que, bueno, va también con mi forma de ser adentro de la cancha. Bien, bien. Y con mi manera de jugar, así que lo acepté. Sabés que pensaba en esto que vos decías respecto del colegio. ¿Por qué el handball, no? Porque uno a veces va viendo que los chicos eligen lo más habitual, lo que tienen más a mano y demás. ¿Por qué en este caso el handball? ¿Qué tenía de particular para vos? ¿O te era de mucha curiosidad? ¿Cómo era esa instancia cuando uno es tan chico en el colegio? No sé, en realidad estaba, bueno, era handball o voley, no había muchas opciones más. Y como me iba bien, y bueno, en ese momento me hacían jugar con los varones porque era muy grande y tenía mucha fuerza. Entonces me hacían jugar con los varones también. Como me iba bien y me he dado cuenta de que jugaba bien, nada, seguí y bueno, decidí ir al club porque era una manera de mejorar y de crecer. Ahí nuestra producción estaba recién compartiendo imágenes de lo que fue la explosión de ustedes, en lo que terminó siendo la semifinal, el pasaje al partido final de Toronto. Digo, ver estas imágenes te genera mucho, imagino, y quiero que nos cuentes un poquito la historia que está detrás de esto. Digo, la fase inicial, esa derrota con Cuba, este es después del partido semifinal con México. Y después, bueno, van a tener el partido más difícil ante el equipo que fue campeón del mundo, que fue Brasil. Pero digo, una mezcla de sensaciones importante porque ustedes en la fase de grupos pierden con Cuba, fue como un golpe importante para el grupo y después terminan escalando situaciones o sobrepasando situaciones muy difíciles. Explotan recién después de la semifinal. Sí, bueno, nosotros nos veníamos preparando para jugar un nuevo partido contra Cuba, veníamos de perder en el Panamericano, justamente de La Habana, contra ellas por uno. Nuestro primer objetivo era ganar todos los tres partidos de la zona y clasificar primeras para cruzarnos con el equipo más débil, porque si no sabíamos que si cruzábamos en semifinal con Brasil íbamos a estar muy complicadas. Pero bueno, nada, nos tocó perder en el partido contra Cuba, sabíamos que era una posibilidad. Ellas tenían la misma idea que nosotras, salían... El mismo plan. Claro, iban a salir primeras a la zona. Y bueno, nos tocó perder, fue un golpe duro en ese momento, fue un golpe duro anímicamente. Pero bueno, después, uno con la experiencia ya no es la primera vez que te toca perder o te va mal por ahí en algunos resultados. Con la experiencia trata de salir adelante y saber que faltaba... Era el segundo partido del torneo y sabíamos que nos faltaban tres partidos más y era un montón, había que seguir y bueno, nos dimos cuenta después que valió la pena no bajar los brazos porque con otros resultados se nos dio la posibilidad de clasificar primeras a la zona y cruzarnos contra México. Qué bueno, qué bueno. Rocío, y decía Joaquín recién, en la presentación se vienen los Juegos Olímpicos en Río el año que viene, que también a todos nos emocionan, nos ponen en un lugar de orgullo porque sabemos que están trabajando muy duramente algunos todavía para llegar, otros ya clasificados, digo, ¿cómo es para ustedes esto? Sí, creo que todavía nos cuesta por ahí darnos cuenta o tomar una dimensión de lo que es, ¿no? Creo que cuando estemos ahí y lo disfrutemos, nos vamos a dar cuenta de lo que logramos ahora en Toronto. Con respecto a la preparación, vamos a seguir como veníamos trabajando para Toronto. Por suerte tenemos un mundial ahora en diciembre que también nos va a ayudar de preparación. Bien. Y también, bueno, antes del mundial tenemos un cuadrangular en Brasil. Que bueno, todo sirve, ¿no? Y suma para mejorar y para tener más rosas y llegar lo mejor posible arriba. ¿Cómo está la situación de, digo, esto del ENAR? Cada uno de los atletas de la provincia de Buenos Aires, bueno, en tu caso en el handball, bueno, han venido y han elegido QM Noticias para presentar sus medallas, sus logros y aquellos que tampoco la eligieron para presentar sus vivencias, sus experiencias. Digo, ¿cómo está el tema del ENAR? ¿Cómo está el tema del apoyo que reciben aquellos atletas que son amateurs? Y ustedes, ¿cómo lo toman desde el handball? ¿Cómo está el handball en la Argentina? Principalmente para aquellos que están en el alto rendimiento como ustedes. Mira, la verdad que, bueno, el apoyo del ENAR es fundamental y es casi, o sea, lo mejor que tenemos. Nos costea las giras y todo eso que es muy importante porque tener giras o amistosos internacionalmente es algo que ayuda un montón porque si no es entrenar, entrenar, entrenar y llegar al torneo y jugar y ver ahí cómo jugás contra... Claro, sin roce. Claro, sin roce. Entonces, es muy importante tener una preparación en giras o amistosos con otros países. Y bueno, individualmente estamos, la mayoría de las deportistas estamos becados por el ENAR. Es un apoyo importante también porque, bueno, yo que soy acá de La Plata viajo constantemente a Buenos Aires a entrenar porque... Claro. Así que cómodos, estamos muy bien. Y a propósito de eso, porque hablamos de deportes amateurs y uno siempre se pregunta, vos sos muy joven y muchos de los chicos que están participando son muy jóvenes, pero después empieza la vida, ¿no? Y uno tiene necesidades y hay que cubrir gastos y hay que pagar cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. ¿Cómo funciona para ustedes? Porque si uno no tiene una entrega 100%, a veces el resultado no es el que se espera. ¿Cómo hacen para combinar algunos, los que tienen la obligación a lo mejor de trabajar por afuera del entrenamiento? ¿Cómo se manejan con eso? Sí, bueno, yo porque, bueno, soy joven y intento estudiar también, pero tengo compañeras que tienen familia, que son grandes, que tienen una casa que mantener y, bueno, y tienen su trabajo y se arreglan. Yo porque, bueno, vivo allá de lunes a jueves porque entrenamos doble turno dos o tres días y estoy allá, pero mis compañeras van a la mañana a entrenar, salen a entrenar, se van a laburar, salen a laburo, vuelven a entrenar a la tarde. Muy sacrificado. O las horas que no pueden trabajar los miércoles y los jueves que entrenamos doble turno, la compensan el viernes todo el día o lunes todo el día. Claro, claro, claro. ¿Está claro? La muchas es muy sacrificada. Claro, está claro, claro, eso es lo que yo decía. Yo porque también vivo con mi familia, ¿no? Claro. Que eso te da un respiro y un aire para el resto. Y el rafaldo que tengo con las becas es algo que me deja vivir tranquila. Pero bueno, la que vive sola o tiene una familia que mantener, tiene que seguir trabajando. Sí, el sacrificio es moneda corriente en esto de los deportistas amateurs. Y yo te quería consultar respecto de las chances claras, vos que estás todo el tiempo pensando en esto que viene, porque hay otros torneos, pero pensando principalmente en lo que va a ser Río, ¿qué chances tiene la Argentina? ¿Qué chances tienen ustedes? Brasil es el rival a vencer por todas, porque es el último campeón del mundo. Pero después, ¿cómo está la situación? Además van a ser dueñas de casa también, ¿no? ¿Cómo está la situación de ustedes? ¿A qué apuntan? ¿Qué es lo que charlan con el entrenador y demás? Y por supuesto, me debes también por qué le dicen la garra, ¿no? Bueno, mucha charla todavía no tuvimos con el entrenador, porque ahora estamos disfrutando de unas merecidas vacaciones. Entonces, supongo que cuando retomemos los entrenamientos, bueno, vamos a hablar sobre el tema y a plantearnos los objetivos que tenemos para Río. Yo creo que, bueno, que es más o menos lo mismo para todos. No tenemos un objetivo tan claro como ir a conseguir una medalla, porque sabemos nuestras condiciones y el nivel que tenemos, sabemos que es difícil. Obviamente lo vamos a buscar si tenemos la posibilidad. Pero, bueno, siempre tratar de ganar el partido que tenemos la posibilidad de ganar y, si no, de mantener nuestro nivel y mostrar nuestro mejor nivel contra los rivales más fuertes. Claro. Y, nada, bueno, el nombre de la garra fue algo que veníamos trabajando a principio de año con la psicóloga del equipo. Sí. Y, en abril, antes de irnos a la gira por Hungría, nos dijo que, bueno, que era un buen viaje y un buen momento para que nos juntemos todas y charlemos sobre el tema. Y, bueno, nos puso como objetivo volver de la gira con el nombre. Así que surgieron un montón de nombres. Ya nos quedaban animales disponibles. Claro, estaban todos en uso. Y animales ya no nos quedaban. Ya estaban todos en uso. No nos quedaban. Claro, claro. Y tampoco nos copaba mucho, porque, bueno, ya la mayoría estaban usados y no queríamos ser un grupo. Claro. Está bueno que los hombres son los gladiadores. Los gladiadores también. No son animales, está bueno. Pero son un grupo. Son un grupo. Queríamos ser un sinónimo nosotros. Ahí está. Y tomamos como ejemplo el equipo de básquet, que se llama El Alma. Bien. Y, bueno, empezamos a tirar nombres así. Había salido La Fuerza en un momento en el que nos había gustado. Y el preparador físico, no sé cómo se le ocurrió, dijo, ¿y se llama La Garra? Y, bueno, al principio me iba como que no nos cerraba, pero tenía que ver. Sí, tenía que ver por cómo éramos nosotros como equipo y lo que significaba para nosotros, ¿no? Este, el deporte y llegar a lo que llegamos. Claro. Este, es algo que nos identifica. Así que, bueno, también tenía que ver con la mano, con agarrar la pelota, con una garra. Bien, bien. Y nos gustó. Perfecto. Votamos y quedó. Yo quiero preguntarte, por último, por mi parte, te veíamos recién, veíamos una foto, ¿no? Sí. Con pelota en mano en momento de, a punto de un tiro. Sí. ¿Sabés a qué velocidad sos capaz de tirar? ¿Tienen un cálculo hecho de a qué velocidad pueden llegar a tirar? Yo puedo, para no correrme de al lado, de frente de la pelota en el momento en el que la roca tire. Que esté la ambulancia cerca. Cerquita, por lo menos. No, la verdad que no. No. Pero hay cálculos hechos sobre a qué velocidad se puede llegar a tirar en handball. Bueno, depende mucho también, obvio, de la jugadora y tiene que ver de la velocidad que tenga en el brazo, ¿no? Claro. Se junta la fuerza con la velocidad y ahí sale la potencia del lanzamiento. No te veo sutil. Igual. No. No soy muy... No soy muy... Mi característica no es ser muy habilidosa, sino ser un poco bastante rústica. Claro. Hay jugadoras sí que son muy habilidosas y depende del puesto también. Claro. El puesto no requiere ser muy habilidoso, así que... Nada, soy bastante rústica. Muy bien. De esas que juegan, en mi equipo juegan, los que ponen sacrificio, los que ponen... Cuando estás eligiendo, la elegís. No me importa si es estético o no. No, no, no. Que vaya al frente y que deje todo siempre. Sabés que aquí en este canal de la provincia de Buenos Aires le damos principal relevancia a aquellos que hayan nacido acá. Y por supuesto tenés la cámara, allá tenés la cámara, Guido, para algún agradecimiento. Tal vez hay gente que no ha tenido el saludo que merece o hay gente que te ha quedado fuera en las condecoraciones que has tenido. Siempre hay gente en lo deportivo, en lo familiar también. Así que tenés la cámara de los bonaerenses para agradecer. Bueno, nada. Principalmente, bueno, mi familia que es la base de todo esto y que me bancan cuando estoy y cuando no estoy. También porque es difícil, no estoy mucho tiempo en casa. Y cuando estoy tratando de hacerme sentir lo mejor posible y me miman un montón. Y a mis amigos que también no los veo mucho, pero que igual me siguen mancando y me llaman, me mandan mensajes, están presentes siempre. Hay club que nos reconoce, ¿no? Sí. Como deportistas amatero y está muy bueno. Bueno, el club en fútbol es algo muy grande. Pero no es un club de fútbol. Pero no es un club de fútbol y está bueno que lo reconozcan y que lo muestren. Porque nosotros nos sacrificamos un montón y así como nos sacrificamos, le damos cosas al club. Y bueno, también le agradecemos. Y nada, eso. Muy bien, muy bien. Gracias por haber venido. Felicitaciones una vez más y para adelante. Que se viene a Río. Se viene al Mundial primero, el mes que tienen. Bueno, felices de haberte tenido aquí. Gracias. Sí, seguramente la vamos a tener en otra oportunidad. Claro que sí. Invitadísima. En la previa de Río, en la cual va a ser la primera Mundial. Y por supuesto, como decía Loria, agradecerte por estar con nosotros y que tengas un gran feliz cumpleaños pasado mañana. Ah, mira. Cumple 21. Pero no se lo diga ahora todavía. No, pasado mañana. Pasado mañana usted la llama y le dice. Le digo. Palabras que no se dicen ahora porque... Bueno, no pasa nada. Ah, todavía no cumplió. Gracias Rocío. No, un placer.